Música Muy buenas gente, ¿cómo andamos? Estamos aquí en otra videoopinión En este caso le toca a la Capitana Marvel Que por fin la ha visto Ha ido a ver hoy, lunes No sé cuándo subiré el análisis Pero bueno, el análisis no, perdón La opinión de la película Pero bueno, la cuestión ¿Qué me ha parecido la película? Pues seguramente como vaya a poner el título Ni es buena Ni es mala Es lo que es Si tuviera que darle una nota Y cada vez que me lo preguntan Creo que ya me lo he preguntado Lo doy un 5 O sea No la suspendo por milagro Por así decirlo, no la voy a suspender Yo repasar a un actor Algunos momentos Y no voy a mencionar la música Porque ni me acuerdo de la música De la banda sonora de la película No me acuerdo Cosa que por ejemplo Otra película que mencioné Que tiene que ver algo con esto Con esta otra Sí Hay cuatro personajes principales Por así decirlo Uno de ellos casi no aparece El otro Sí va apareciendo Poco a poco Y los otros dos Pues son Samuel Leia Son como Nipuria Y Brie Larson Como Capitana Marvel Entonces ¿Qué tal Brie Larson? Voy a empezar por ello ¿Qué tal Brie Larson? Como Capitana Marvel No es una actriz Que a mí me gusta Fuera parte de todo Lo que se ha dicho Y todas esas cosas La he visto en muy pocas películas No me convence Creo que actúa muy forzado O sea Ya no es el hecho Ni que sonría Es tonterías así No Voy a dejarlo a esa parte No Yo veo que Que se fuerza En algunos sentidos En hacer De Capitana Marvel Sobre todo Hay momentos Que se han cambiado Sí que había un cómic En el que me comentaron Que habían cambiado el origen Que bueno El origen pues No pasa nada Porque se cambian Porque casi todos los héroes Se van cambiando Con el paso del tiempo Pero Pero yo a esta actriz La vi La vi como muy forzada Muchísimo No sé por qué Pero Yo no conseguí Ver a esta actriz Que cada escena Bueno Igual sí Que había una escena Que se la veía Muy natural Menos en la que le grita Un Skrull Porque eso fue vergüenza ajena Prácticamente Lo demás Era chorrada Samuel L.A.S.O.C.O.M.O.N. y Furia Lo mejor Una de las mejores cosas De la película O sea Sí que es verdad Que es un personaje Es un chiste con patas En esta película Pero es que el actor Hace tan bien del personaje Que ni te das cuenta De que solo es un chiste Es Tiene momentos Graciosos Tiene momentos serios Tiene algún momento De acción Y sobre todo Tiene a Gushi Gushi y Furia En esta película Vamos Es Son Como el gordo Y el flaco Vamos Literal Están bastante bien Compaginados Estos personajes Y no los quites Del uno Del otro Porque Sobre todo Porque ya sabemos Que ni Furia Pierde un ojo Y si Y si ya sabíamos Que Gushi Le iba a quitar el ojo Lo que no me gustó Exactamente Es en el momento Que se lo quita Es del momento Más absurdamente Posible O sea Yo esperaba Que Bueno Será que es que Gushi Se descontrola Y le ataca Sin querer Ni Furia Pues no Pues al parecer De la manera más tonta Le da un arañazo En todo el ojo Y adiós ojo Y tiene lógica Porque realmente Los gatos Te pueden Te pueden Dejar ciego Si te van a los ojos Eso es lo único Que me puedo quejar Un poco De esa escena Porque lo demás A Ni Furia Se le ve Que si Que tiene ganas De hacer su personaje Está un poco Más evolucionado Que en todas Las demás películas Porque Ni Furia En todas las demás películas Le vemos Muy poquito Aquí le vemos En un origen Más joven Que no falta Ni CGI Ni maquillaje Cosa que por ejemplo Coulson Que también está En la película Se nota que Igual Un show Un poco El CGI Para taparle Los años Lógicamente Pero a Ni Furia No Ni Furia Se nota que es Un maquillaje Bien hecho Su actuación También está genial Sus momentos Están bastante bien Interpreta A un Ni Furia Más joven Que no es el líder De S.I.L. Pero sí que S.I.L. Está ahí Y yo con Samuel Eriason Estoy bastante contento Bastante contento En esta película Lo hace muy bien Es una de las cosas Por las que Me sube más el listón En esta película Otro de los personajes Más importantes El Skrull El Skrull Talos Lo interpreta Ben Ben Mendelsohn Perdón No sé si habré dicho Bien el apellido Pero bueno Vamos a decir Ben Ben hace Talos El Skrull Malo Malo Pero No son malos Los Skrulls Cosas que Me ha dejado Un poco descolocado Así que los cómics No todos los Skrulls Son malos Pero cuando te dicen La palabra Skrull Te vienen a la mente Los malos Lógicamente Los malos Cosa que en esta película Me sorprendió Porque no eran malos Y yo dije Pues si no son malos Llegaremos a ver realmente Invasión secreta O O la guerra Kree Skrull Que esta película Yo le digo Yo ya estoy diciendo A la gente Esta película Es la guerra Kree Skrull Muy resumida Pero es esta Porque es que También aparece Rona Aparece Rona Vale Que es que ni aparece Hombre Es que ni aparece Bueno aparece Pero como que no aparece Vamos Que si has ido A ver a Rona No vayas a ver la película Porque te vas a llevar Una decepción Y no alejándome más Esta actor Ha hecho bastante bien De Talos O sea De bueno De Skrull bueno Los Skrull Me han parecido Un poco vergonzosos El maquillaje Después de que se enseñara Aquella foto De como iban a ser O los Conceptos De como iban a Ser la película Decepciona mucho El maquillaje Si hay chistes de por ahí Que son un piccolo De Dragon Ball Evolution No creo que llegue a ese nivel Pero es un poco decepcionante Lo que no decepciona Solo es como se transforman Como Como hacen de otra De otros Seres En este caso Personas Porque estamos en En la tierra En los 90 Eso está bastante bien A eso me gustó mucho Lo que pasa es que no se trabaja No se profundiza En ese sentido No quieren jugársela A decir Bueno pues vamos a meter Más historia Con los Skrull Vamos a ver Como engañan a más gente Si se ve como se engaña Nos cuentan Como descubrir Realmente si son Skrull O no son los Skrulls Al menos eso lo comenta Capitano Marvel A Samuel L. Jackson Y O sea Perdón A mi furia Perdón Y Y vamos pillando Como descubrir Si son O no Pero también Engañan bastante bien Con el personaje Estoy contento Talos Me cayó bastante bien Fuera parte De que Nos lo presentaban Como un villano Cosa que luego No es un villano O sea Es una especie de Mal o bueno Depende en que bando estés ¿No? Y el cuarto personaje John Rock John Rock lo interpreta Jude Law Que vergüenza Que vergüenza De personaje Para esta película El actor no tiene nada que ver Con la vergüenza Es el guión El guión Es una vergüenza Para este personaje Es una vergüenza De verdad No me estaba molestando Pero Poco a poco dije Es que de verdad Es forzado Es forzado Este personaje Está muy forzado De verdad Ya digo No es culpa del actor El actor La verdad que Lo intenta hacer bien Pero es que el guión El guión con este personaje No lo entiendo Y viene el spoiler grande También Este es el villano De la película Pero es tan malo Es tan malo Y no en el sentido De que sea malo Porque es el villano Si no es que el guión No le da No le da Parece que no han escrito Nada para este villano Sale la película Pelea con Capitana Marvel Dos minutos O menos Y Y un minuto entero Es un entrenamiento Un minuto entero Estima es un entrenamiento Que es que da esta vergüenza Y yo dije Venga por Dios O sea Entiendo que la Capitana Marvel Sea fuerte Que la nerfean En cierta manera ¿Vale? Para que haya un poco de combate Pero luego cuando es poderosa Se enfrenta A tres o cuatro Krys Y es que no les vence De un golpe No lo entiendo O sea A unos Skrulls A unos Skrulls Fuertes Y guerreros Con manos Con las manos atadas Les vence A estos con todo el poder Suelto Y ya no Y yo digo A ver Pero no se supone Que los Skrulls Fuertes Guerreros Y los Kree Fuertes Guerreros Tienen más o menos Una fuerza Parecida Equivalente Como quieras decirlo Y estás venciendo a Skrulls Sin todo tu poder Con las manos atadas Y con tu poder Desata ¿O no consigues vencer A cuatro o cinco? Que luego A John Rock Encima Es que Se va a poner chulo Se va A pelea final Venga va No es que No uses tus poderes Pelea conmigo Demuéstramelo Pum ¿Por qué? Es que no tiene sentido Este personaje Me ha decepcionado De verdad No me ha gustado nada Pero es que el actor Lo hace bien Y bueno Si no fuera por el actor Que me está gustando Como interpreta al personaje Si lo hubiera hecho Uno peor Yo he dicho Este personaje Habría sido el peor De la película Ni Ronan Ni Ronan Que aparece Dos segundos Contaos En la película Y es que de verdad No vayáis Si vais a ver a Ronan No vayáis Porque encima Si esperáis un Ronan Despiedado Salvaje Y todo lo demás No os vais a encontrar con eso Os vais a encontrar con un Ronan Acojonado Directamente Quitando estos personajes Que hay más Como por ejemplo La amiga de Carol Danvers Capitana Marvel Que es María Rambu O la interpreta La sana Lynch Me agradó el personaje Muchísimo La verdad No le conocía No sé si realmente Está en los cómics Pero me agradó Me agradó mucho Este personaje Pero hay un momento En la película Con su hija Que yo dije Este supongo Que será el mensaje Que quieren dar O uno de ellos Que es Bueno vete conmigo Que necesito una piloto Necesito una piloto Para ir al espacio Ya pero es que Si voy al espacio Dejo a mi hija sola Y si me muero Y le dice a la niña ¿De verdad Eso es lo que me quieres enseñar? Y yo me quedo A ver Este es el mensaje Que Esto es uno de los mensajes Supuestos mensajes Que quieren mandar a las niñas Que No enseñas a una niña A no hacer esto Hombre a ver Ella no lo quiere hacer Porque no se vea capaz Yo dije Lo quiere hacer Porque te quiere a ti Tú eres su hija Si ella se muere ¿Quién te cuida a ti? Te quedas huérfana Niña Es que ese mensaje Ahí no pinta una mierda Pero no pinta una mierda Ahí Perdón No pinta una mierda De verdad Como cuando le dice Bueno Veo que Le dice Capitana Marvel A la niña Veo que eres la única Con gustos aquí ¿Por qué no me cambias Los colores del traje? Y se los empieza a cambiar Ella con el aparato Y yo ¿Cómo sabes usar el aparato? Si solo estás tocando Estás tocando el brazo Y se va cambiando los colores Y yo diciendo ¿Pero cómo sabe hacer eso? O sea ¿Cómo sabe cambiar los colores? Ponerle de neón De diferentes colorines Pero que no tiene sentido Ni siquiera se lo ha explicado La ha hecho así Y bueno Ya está Y empieza así todo el rato Y no tiene sentido Luego acaba teniendo los colores Y bueno Está bien Menos el casco El casco El casco es feísimo De verdad Cuando se pone el casco Con la cresta Sí Es bueno Que no sea la cresta Larga Pero no me gusta nada Ni en los cómics Ni aquí Es que costa que Voto más por el traje antiguo Que entiendo que no lo enseñan Porque es más revelador Lo entiendo Pero me gustaba mucho más Luego también La transformación En la que Capitana Marvel Se vuelve un poquito más Brillante En los cómics Es un poco más diferente A menos cuando es Miss Marvel Que en Capitana Marvel Creo que ya no los tiene Los perdió A no ser que ahora En los cómics Los haya vuelto a recuperar Más o menos estos son Los personajes Más importantes Bueno no Se me olvida uno El primo hermano De este de aquí Sí De ese de ahí Guzzi Guzzi es la cosa más adorable De la película Y voy a decir una cosa Si no estuviera Samuel L. Jackson Haciendo Nick Fury En esta película En el cine Todos se reirían por Guzzi No No de él Por Guzzi Porque nos reíamos todos Por él Y por Nick Fury De la Capitana Marvel Nadie se reía Nadie Yo decía Tiene que ser Soso el personaje Tiene que ser Eh O no No sé si lo interpretará mal O qué Pero nadie se reía Con la Capitana Marvel Y cada vez que nos reíamos Era por algo Que Que había dicho Nick Fury Por algo que había hecho Guzzi Por algo que había hecho Otro personaje O porque Los Skrulls Estaban haciendo algo Un comentario gracioso Pero es que nadie Por algún comentario Que dijera La Capitana Marvel Solo 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 Con la Capitana Marvel Yo creo que todos sonreímos una vez Y fue con el Con el cameo de Stanley Precioso Precioso El cameo de Stanley Precioso Eh Ahí sí que puedo decir Que me gustó Me gustó ese momento Con Lee Brasol Con Ay Prince Larsson Me gustó muchísimo Ese momento en el que Está El señor mayor Con un libro Y le hace así Para lanzar Para ver quién es Y le mira Y le mira a Stanley Y le suelta una sonrisa Muy simpática Muy cariñosa En ese momento Sí que se sintió Que fue cariñosa Ese sí que Ese sí que momento Sí que me encantó Me encantó Sobre todo al principio De la película Sabéis Esa mítica Cancioncita De Marvel ¿No? Para presentarnos luego Marvel Studios En vez de salir Todos los personajes Mientras las letras Se van alejando Nos enseñan Todos los cameos De Stanley Precioso De verdad O sea Me encantó Me encantó Me encantó ese momento Y lo de Gracias Gracias a Stanley Igual Me encantó muchísimo Aunque yo Esto Lo hubiera reservado más Para Para Endgame Algo que No solo No solo fuese Del Capitán a Marvel Sino que fuese De todos Y como Endgame Se van a reunir Los que quedan Entonces pues Ponlo Endgame Aunque igual Luego lo ponen Igual lo ponen A repetir Igual dicen Gracias a Stanley O O legado a Stanley O algo por estilo ¿No? En la final No en esta En esta pues Ojo Si lo ponen Si no lo ponen Pues Yo diré Esta es la película Donde deberían tener Ese Ese agradecimiento Pero si Lo de Stanley Me encantó muchísimo Es precioso Es precioso Y todo lo que han hecho Con ellos Es precioso Más cosas Más cosas La banda La música Nada De verdad Que no lo recuerdo No recuerdo Otra cosa Ya rápido Más Otra cosa Esos mensajes De A A las niñas ¿No? A las mujeres Que se intentan hacer fuerte ¿No? Yo no sé Qué mensajes No, no De verdad No sé qué mensajes O sea Sí que hay Un momento Que un personaje Secundario Intenta ser Un poco machista ¿No? Con la capitana Marvel Que dice Por eso los aviones Llevan rabo O algo así No me acuerdo exactamente Qué le dice Porque me lo olvidé Un comentario Que se olvida rápidamente No lo entendí Dije Sí Es un comentario Un poco machista Cosa que luego Más adelante Cuando Brie Larson Ve la cara del pavo En una pantalla Le lanza un rayo Tiene sentido ¿No? Tiene bastante sentido Pero luego También es en plan Tu personaje Se supone Tu personaje Se supone Que es un gran aviador Es un gran aviador Se supone Solo se ve En dos momentos Verte volar Para ser derribada Y cuando necesitas De verdad Volar al espacio No vuelas tú Vuela tu mejor amiga Entonces me quedo yo ¿Es realmente Buena volando La capitana Marvel En un avión Antes de ser Ella Antes de ser Capitana Marvel Siendo Call of Duty Porque a mí No me lo entendió Ah También Otra cosa Si queréis simpatizar Con ella Por ver Su pasado Desde niña Hasta aquí Olvidaos Porque son Cuatro flashbacks Rápidos Mal puestos Que no te cuentan Nada Sacamos Que si no estuvieran En la película Tampoco te hubieras Perdido nada Porque es que no te cuentan Porque lo más importante Es cómo se convierte En capitana Marvel Que cómo se convierte También Más para ahí Vámonos O sea El momento no está mal Pero uno de los personajes Que sale ahí Para ahí Vámonos Además Se lo pregunté A mi tío Que estaba al lado mío Y yo le dije Oye Este personaje Los comes Y me dice No Quedamos cagados Y tengo algo Para comentar Seguramente que mucha gente Conocerá Al original Capitán Marvel De Marvel Lógicamente No de F Que es Hagan Sino de Marvel En realidad Es capitán Marvel Bueno Es un personaje De los comics Que se le tuvo bastante cariño Porque fue un héroe Y fue el primer Tengo entendido Que fue el primer Superhéroe de Marvel En morir Por un cáncer Que es uno de los comics Que mucha gente recomienda No ha vuelto a ser resucitado Es el único personaje Que no se ha resucitado nunca Luego apareció La capitana Marvel Que se llamó Miss Marvel Yo seguiré llamándola Miss Marvel Porque capitana Marvel No sé Si intenta sustituir Al capitán América Le queda mucho por aprender Sobre todo los comics A día de hoy No se le tiene Nada de cariño Con todo ni más Lo que ha hecho Nada de cariño En la película Pues En el UCM Pues igual Intenta sustituir Al capitán América Pero No lo va a conseguir Tampoco A mi no lo va a conseguir Porque tal y como se muestra Que es No lo va a conseguir Va a haber muchos personajes Que igual va a tener Conflictos con ella Lo más seguro Pero lo más seguro A donde quiero llevar Que el capitán Marvel Lo vuelve Mujer Y yo me quedé Pensando ¿Hay alguna razón Para eso? O sea ¿Qué? Marvel Studios Marvel Studios Kevin Feige ¿Había alguna razón Para matar Al capitán Marvel En tu película Matar Me refiero A que no fuese Un hombre Como tenía que haber sido Haber puesto Una mujer O sea No tienes O sea Yo siempre Me pregunto En las películas Cuando cambian Un personaje De género O de color Yo me digo ¿No tenéis personajes Para hacer eso? O sea ¿No tenéis Un gran número De personajes Femeninos Para meter? ¿Un gran Cantidad De personajes De colores O de razas Para meter? Tenéis que cambiar A los que ya están Es que hay gente Que se va a enfadar Y cuando se enfadan Luego no podéis decir No es que Soy racista Eso es No Es que el capitán Marvel A menos que No le he conocido Mucho Yo no he leído Nada del capitán Marvel Pero Hay mucha gente Que le quiere Y a mi lo que más Me jode Es que siempre Hagan estas cosas No solo en Marvel Studios En DC Pasa igual En DC También han cambiado Colores Van a cambiar Géneros Y no me gusta nada No me gustan esas cosas Porque No estás adaptando bien Ojo Si en los nuevos comics Que si que he oído Que se cambió La historia Capitán Marvel Es mujer Me callaré Pero que yo sepa No Que yo sepa No Es una cosa Que me fastidió Muchísimo Aunque no lo conociera Me da igual Pero no están siendo No están siendo justos No están adaptando bien Que no hubiera pasado nada Si lo hubieran cambiado No hubiera pasado nada Si hubiera sido hombre El capitán Marvel Si hubiera sido científico Pero yo me pregunto ¿Por qué cambiarle de género? ¿Por qué? ¿Por qué a ese personaje? ¿Qué pasa con ese personaje? ¿Por qué le habéis cambiado de género? ¿Tiene algún sentido? No No tiene ningún sentido Y yo salí Yo salí Y yo cuando vi esa escena Pues mira que se lo pregunto A mi tío de abajo Y no Y yo dije Otra cagada Otra cagada ¿Por qué harán esto? Con todos los personajes Que tienen para meter No Tienen que cambiar de género Cosa que os diré una cosa También Si hay un personaje En una película Que tiene que ser negro O que tiene que ser mujer Olvidaos que lo pongan hombre O que lo pongan blanco Solo pasa al revés Viva la igualdad Viva la igualdad ¿Verdad? En este caso Cosa también Lo del mensaje Al movimiento feminista ¿No? En este caso Como yo digo Movimiento femenino Porque feminista No es lo mismo que el movimiento femenino Es mucho mejor Wonder Woman Wonder Woman Y mira que a mi no me gusta Tampoco la suspendo Como película Pero no me gusta Lanza mejor Ese mensaje Porque Wonder Woman Se mete en el mundo del hombre Para ayudarle Intenta comprenderle Y sin saber Cómo son O cómo viven O no comprende algunas situaciones Como por ejemplo Un momento En la película A la que la secretaria Del que le gustaba No me acuerdo como se llamaba ya Le dice Que por qué está bajo su mando O que tendría que tener más poder Un mensaje Que ni siquiera daña Al protagonista No daña Y luego es que encima Va comprendiéndole Se enamora Aquí no Aquí es muy todo salvaje Muy todo Soy chula Y como yo puedo con ello Pues yo puedo con ello No Yo viva Viva el poder No Hasta Lita Tiene mejor mensaje Hasta Lita Una chavalita Que no recuerda nada Y parece que todo el mundo le dice No es que no puedes hacer esto Y ella lo hace Y lo hace bien Y sin chulería Ni gilipolleces Y nada por el estilo Es que Yo no he visto ahí Ese mensaje Bueno a ver Si lo habéis visto vosotros Vosotras En este caso seguramente Me dice claramente Capitana Marvel No sé si ha sido momentos más tontos Pero no sé ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a decir ya Lo peor de la película Casi nada de acción De todo lo de Marvel Es de lo que menos acción tiene Esta película Es que de verdad Todos los trailers enseñan todo Toda la acción Lo enseña a los trailers Y ya está Tiene cuatro momentos de acción De entre cinco o diez minutos Contados Y menos la última escena Que es Los últimos quince minutos de la película Con un poco de acción Y ya está Y ya está Y eso es Eso es toda la acción de la película Flipante ¿Verdad? Genial Y quitando eso Os oposicieron las escenas post crédito Hay gente que se ha hypeado Con la primera escena post crédito A mí va a A mí y Gino Ya sabéis Un buen amigo Gino Que eso Me dijo ¿Te gustará la segunda? La primera no Y yo diciendo Que es cosa más rara Porque es la segunda La que dice todo el mundo No falta que te quedes a verla Y la primera sí Yo he visto las dos Y sí La segunda Que es Gushi Vomitando el tesseracto Porque se la había comido Está graciosa Incluso hay gente Que incluso Hay gente Incluso Que no sé si es más hate O en ese sentido Que dice que El cubo cósmico Que vomita El tesseracto Que vomita Gushi Somos Somos nosotros Y Bueno no La mesa seríamos nosotros El tesseracto sería Capitana Marvel Y Gushi sería Marvel Studios Fíjate hasta donde Es una escena graciosa Ya me la espoilearon Gracias Daku Me voy a acordar de ti Y la primera Yo digo Wow Hostia que sea guapa Todo el mundo está diciendo No me dijo nada No me dijo nada La escena es simplemente Capitán América Bruja Uy Bruja es carlota Viuda negra Bruce Banner Y máquina de guerra Mirando Cuanta población Hay en la tierra Y diciendo Oye pues que el aparato El aparato de Nifuria Está sonando Aquel aparato Que le dio Capitana Marvel En esta película se ve Pero es En Infinity War Se ve que llama Con ese aparato Y de repente se apaga Dice máquina de guerra Oye se ha apagado Y dice Capitán América Oye hay que encenderlo Porque si Nifuria Le ha dado Es por algo Y justo cuando se gira Pues tiene a Capitana Marvel Ahí atrás Y dice ¿Dónde está Nifuria? Y yo me quedé A mí no me ha hypeado O sea Me ha hypeado Mucho más La escena post crédito De Atman Y la avispa Que está guay Porque dices Hostia se ha quedado Atman En el reino cuántico Y esto no Esto Yo dije Esto seguramente Que es una escena De la película Es una escena adelantada Es como un videocrit Rápido No sé A mí eso no me ha hypeado Nada No me dijo nada Dije Es como Si con esa escena Te dice No si la Capitana Marvel Ya hay No Pero si ya sabemos Que la Capitana Marvel Va a llegar Entonces No me ha hypeo Me dejó Pues diciendo Pues ojalá ya saliera mañana La película Simplemente me dejó así La de Gushi Ya me hizo más gracia Realmente Gushi Es el personaje Con el que más Os vais a reír Gracias también a Samuel L. Eso Con Injuria De verdad Personajazos No hay muchos Personajazos más Coulson Te va a seguir cayendo bien Aunque le vas a ver Igual los efectos especiales El CGI De él Oye es verdad El CGI también En algunos casos Horrible Hay un momento En el que Capitana Marvel Está cayendo a la tierra Y se ve Se la ve ahí así Y ella Y detrás como se va acercando Y yo decía He visto cromas Con mejor CGI Que eso Y no que use yo Porque yo no tengo pausa Y tampoco sabría ponerlo Pero anda que no habré visto Vídeos En los que tienen mejor Croma Para eso Y me cago en la leche Pero que horror De escenas Esto Por Dios Que también Gushi Hay que decir Con eso de que Brie Larson Es alérgica a los gatos Hay momentos En los que a Gushi Se le ve digitalmente Y también Se ve horroroso Al pobre Gushi De verdad En algunos casos Se ve horroroso Lo bueno Es que cuando saca Los tentáculos Que no me los pere No me los pere Yo pensé que no lo iban a enseñar Y pensé que solo se iba a comer El tesserato Estuvo gracioso Como enseñan los tentáculos Como ni furia Se asusta Porque saca un gato Y el Skrull Le estaba diciendo Que no es un gato Que no es un gato Aunque bueno Él no sabía lo que era un gato Él decía Que es esta raza No me acuerdo Como se llamaba Está graciosa Todas esas escenas Como Gushi La película No es buena Pero tampoco es mala Está para ver una vez Incluso hay Por ejemplo Thor Ragnarok Es una película Que si sacan a la tele La volvería a ver Porque al menos Aunque sus chistes Sean tontos Pero hay chistes tontos Que te hacen gracia O por ejemplo La pelea de Hulk Contra Thor Está bien Pero una serie Thor Ragnarok Yo la suspendo Incluso también La segunda de Thor La del mundo oscuro También la suspendería Iron Man 3 También lo suspendo Esta la apruebo Y muy raspado Y gracias a Samuel Leray Y a Ushi Porque si no Si no me habría aburrido Bastante O sea Y también por el Por el El homenaje a Stan Lee Si no Ya os digo Que me aburriría Bastante Con la película Así que en general Las interpretaciones Están Si no fueran Por los más famositos Los más conocidos Estarían muy Allá Allá La música Es olvidable El guión A veces Tiene un agujero Por ahí Que no te explican Llegando a conclusiones Como por ejemplo Que pasa luego Con Ushi Porque Samuel Leray Es todo rato Luego serio Cuando aquí es Más graciosillo Al menos sabemos Que Coulson Por eso llega a ser El segundo al mando Digamos decir Aunque María Gil Por ejemplo Aquí ni siquiera Sale Ni se menciona No sabemos Ni dónde está Pero lo que más Me repatea a mí Que más me comió muchísimo Es ese final De la película En donde Nick Furia Está haciendo La iniciativa Protección O protectores Pero luego Se mira una foto De la capitana Bueno de Carol Danvers En la que sale un avión Y en el avión Pone Vengadores Y dice Venga ¿Por qué no? Iniciativa Vengadores Así Por el orto Con vaselina Para que duela O sea sin vaselina Para que duela No lo siento gente Eso no lo compro Eso no lo compro Eso me parece Una puñalada Bastante trapera Cuando los comics Vengadores Se llaman Por otra cosa Y aquí Se tienen que llamar De la manera más sencilla Una película Pues que yo creo que Era innecesaria Que no hace falta Que la capitana Marvel Tuviera una película Para saber Por qué Es así Y como ya digo A mí No me ha parecido Tan fuerte Como se supone Que debería ser La bruja escarrata Creo que podía llegar A ser más fuerte Si quisiera Si quisiera serlo Y todo ahora mismo Me parece mucho más fuerte Con lo que se ha llegado A ver O sea no hace falta Respira en el espacio Para demostrar que eres fuerte O lanzar rayos Atóbicos O como quieres decirlo Eso ya lo hacen otros Y tampoco Te sientes fuerte Así que nada gente Eso es todo Lo que tengo que decir Y un like Si te ha gustado el vídeo Y suscríbete Para más clip oyeces O para más opiniones En este caso Y ya nos veremos En la siguiente Vídeo opinión Que espero Que sea mucho más Mejor que esta Y que me haya entretenido más Y que pueda decir Cosas más bonitas De estas películas Pero bueno Ya digo Si queréis saltaros esta película Saltarosla Si queréis verla Solo para entender un poco más El universo Pero os la Pero alguno Si te gusta mucho El universo de Marvel Igual en algunos casos Te va a dar una patada Una patada de los cojones O sea la escena Pues queridos Donde Usi vomita Creo que es Creo que ese meme Está bastante bien Para los que se van a sentir Ofendidos en algunos casos Nada gente Adiós ¡Suscríbete!